¡Qué mañana! Este será un día perfecto para hacer algo súper divertido. ¿Pero qué? ¡Ah, ya sé! Primero correré contra el Cuervo Calamidades. ¡Yo gané! Luego jugaré fútbol con Motita. ¡Gol! Luego iré a alimentar al mono con Sufi. ¡Sí! Este será el mejor día de todos. ¡Hola, Motita! ¡Vamos a hacer algo divertido juntos! ¡Lo que tú quieras! Harry, ¿lo olvidaste? Hoy es día de limpieza. ¿Día de limpieza? Sí. Todo el mundo está en el parque para recibir órdenes de qué limpiar. Y luego trabajaremos todo el día para dejar la ciudad bien limpia. ¿Yo tengo que ir? Todo el mundo debe asistir, cositas. Y no están enfermos, claro. Pero tranquilos. Será muy divertido. Te veo ahí. Divertido, mis bujías. Es un día demasiado lindo como para pasarla limpiando. Un segundo. Motita dijo, si no están enfermos. Realmente me calienta las bujías verlos a todos trabajar tan duro. Gracias, señor alcalde. Realmente se siente bien hacer que la ciudad quede rechinando de limpia. ¡Trabaja una resbaladilla bien limpia! ¡Ah! ¡Bellotas gratis! Hola, chicos. Perdón por la hora, pero la verdad no me siento muy bien. Y estaba realmente muy ansioso de ayudarlos a limpiar. ¡Ay! Te ves mal. Deberías ir a casa a descansar. Sí. Aunque es una tragedia que te pierdas mi súper divertida fiesta del día de la limpieza. ¿Habrá una fiesta? Sí. Va a estar genial. Aunque no será tan divertido sin ti. No. Bueno, creo que no pasa nada. Gracias por entenderlo, amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Funcionó! Aunque no sabía que habría una fiesta después. No importa. Ahora es tiempo de disfrutar mucho este gran día. ¡Hola! ¿Alguien quiere correr? ¡Calamidades! ¡Tuercas! Lo olvidé. Está ocupado limpiando. Creo que todos están haciendo limpieza hoy. ¡Ah! Está bien. El viejo Harry se divertirá solo. ¡Ah! Recuerdo que esto era mucho más divertido cuando jugaba con Motita. ¡Hola! ¿Pueden dejarme entrar? ¡Quiero alimentar a los monos! ¡Ah! Ir al zoológico es más divertido cuando está Sufi. ¡Tuercas! ¿Ahora qué hago? ¡Oigan un minuto! ¡La fiesta de limpieza! ¡Qué buena fiesta! Gracias, señor alcalde. Pero creo que ya me voy. Quiero pasar a la casa del pobre Harry para ver cómo se siente. Bueno, ¿quién lo pensaría? ¡Es Harry! ¡Harry! ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. Debió ser uno de esos, ya saben, virus de 24 horas. Pero solo pasaron ocho horas. ¡Ah! ¡Qué bueno que los virus no tienen reloj! ¡Me siento genial! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Es orgulloso que te sientas mejor, Harry! Te veo mañana cuando pintemos la reja del parque. ¡Descansa! ¿Dijo el parque? Pues sí. Todos ayudaremos a pintarla muy temprano. Y ahora que estás mejor, creo que también puedes ayudar. ¡Ah! Tuercas. ¡Buenas noches, enfermera! Este hielo es justo lo que necesito. Nada. Vence a un motor ruidoso para no tener que pintar. ¡Hola, chicos! ¿Tienen una brocha para su amigo Harry? ¡Harry! ¡Tú suenas como una gran bolsa de cosas horribles! ¿Ah, sí? ¿En serio? ¡Ay, pobre! ¡Santa temperatura! ¡Está tan frío como un cono de helado! ¡Esto se ve serio! Realmente debes ir a revisarte, Harry. Yo iría al taller de Tommy de inmediato. ¡Ay! ¡En verdad voy a odiar perderme la pintada de la cerca! Harry, está bien. Ve con Tommy a que te repare. Nosotros hacemos esto. Bueno, si todos insisten... ¡Santa carcacha de San Juan de los Lagos! ¡Se la creyeron de nuevo! ¡Ja, ja! ¡Otro día para hacer lo que yo quiera! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Harry! ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué Harry no está ayudando a pintarla cerca? ¡Rebabas en el mofle! ¡La playa es mucho más divertida con mis amigos aquí! ¡Ni siquiera los peces quieren jugar! ¡Hola, Tommy! ¿Pudiste reparar el motor de Harry? ¿Cómo está? ¿Reparar el motor de Harry? Acabo de verlo correr por la calle como una bocina enloquecida en ruedas, riendose y gritando. ¡Pero no puede ser! Lo vi con mis propios faros. Vaya, ¿quién lo hubiera imaginado? ¿A qué te refieres? ¿No lo ves? Harry solo estaba fingiendo estar enfermo para poder evitar ayudarnos. Bueno, es la última vez que engañará a esta pequeña motoneta. ¡Ah! ¡Qué genial! ¡Tía para... ¡Ah! ¿Qué le pasa a mi voz? ¿Y mi pintura? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mejor voy por ayuda! ¡Ah! ¡No! ¡Sólo puedo moverme en reversa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Siento que se me acalambran las bielas! ¡Ay! ¡Motita! ¡Qué... qué bueno! ¡Auxilio! ¡Algo pasa conmigo! ¡Ay! ¡No es cierto, Harry! ¡Ya me engañaste dos veces! ¡Ya no voy a caer de nuevo! ¡Por favor, ayúdame, motita! ¡Estoy enfermo! ¡Tengo que ir con Tommy! ¡Rápido! ¡Entonces ve tú solo! ¡Me engañaste con tus enfermedades falsas por última vez! ¡Buena suerte y nos vemos! ¡Oh! ¡Y ahora qué hago! ¡Ah! ¡Esto es terrible! ¡Todo me da vuelta! ¡Sólo entra a la reversa! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Servicios de emergencia? ¡Ay, caracoles! ¡Cambio y fuera! ¡Escuchen, héroes! ¡La reja del parque está bloqueando la calle! ¡Y Harry se atoró en ella! ¡Será mejor que se apresuren! ¿La reja que recién pintamos? ¿Y Harry se atoró ahí? ¡Iremos por Tommy de camino! ¡Es... ¡Hora de la acción! Harry, ¿estás bien? ¡Te sacaremos rápido! ¡Adelante, Tommy! Yo me encargo. ¡Ay, no! ¡Harry no los engañó también, ¿cierto? ¿De qué estás hablando? Harry estuvo fingiendo estar enfermo en la semana para evitar hacer sus tareas. ¡No! ¡Esta vez estoy muy enfermo! ¡Es cierto! ¡Iba en camino a que me atendieran! ¡Mmm! Creo que ahora sí está enfermo, Motita. ¿Por qué se estrellaría con la reja? ¡Sí! ¡Se me flamearon los... ¡Ah! ¡Ja! ¡Mmm! Bueno, de acuerdo. Creo que ahora te creo. Pero sabes que no debiste mentir, Harry. Realmente nos preocupamos por ti. Tienes razón, Harry. Si dices muchas mentiras, eventualmente nadie va a creerte cuando al fin digas la verdad. Es cierto. Lo siento, Motita. Jamás debí mentirte. Desde ahora, solo diré la verdad. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Puedes terminar de disculparte después, Harry. Ahora tendremos que llevarte al taller. ¡Listo! ¡Perfecto! Gracias por ayudarme al fin, Harry. Pero tengo malas noticias para ti. No hay fiesta esta noche. ¡Ja, ja, ja! Tranquila. Después de la cansada semana que tuve sin hacer nada, estoy listo para una noche de descanso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Parece que va a ser un día hermoso. ¡Oh, oh! Tengo el presentimiento de que va a estar un poco sombrío. ¡Rocky Malón! ¡Mmm! Esa es una patrulla muy gruñona. ¿No creo que alguna vez lo haya visto sonreír? Yo tampoco. Ni una sola vez. Aguarda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Rocky! ¿Qué te trae por esta ciudad? Ah, estoy esperando amortiguadores nuevos. Los viejos se desgastaron por completo. ¡Ah! Tommy va a cambiarlos, pero los nuevos aún no llegan. Y aquí estoy... atorado, como sea. ¿Qué van a hacer ustedes hoy? Tengo que matar el tiempo. ¿Nosotros? Nada. Ah, son cosas aburridas. Son tan aburridas que no querrás enterarte. ¡Ah! ¡Eso es seguro! ¡Suena bien! ¿Puedo acompañarlos? Sí. Se... seguro. Si tú quieres. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que no es hora de patrullar? Claro que lo es. Este será un día tan duro con alguien tan soso como Rocky. ¡Ay! Si hay una cosa que realmente me disgusta son los horribles baches. Ya no puedo soportarlo más. Rocky se ha estado quejando toda la mañana. Hay muchos leteros de alto. Hay demasiados semáforos. ¿Por qué hay tantos baches? ¡Caray! Se la pasa quejándose todo el día. Ese auto no se ha reído ni una vez en toda la mañana. ¡Ja! ¿Rocky? ¿Reírse? ¡Eso es! ¿Qué es? ¡Ya lo tengo! ¡Risas! Si podemos hacer reír a Rocky, tal vez él sea un poco más ameno. No existe la posibilidad de hacerlo reír. Ni ahora, ni nunca. Es imposible. Es posible. ¡Te lo mostraré! ¡Ay! Ese bache me aflojó más mis amortiguadores que ya estaban flojos. Oye, Rocky. ¿Te gustan los chistes? Por supuesto que me gustan los chistes. ¿A quién no me gustan los chistes? ¿Por qué? ¿A ti no te gustan los chistes? Sí, me gustan. Y ahora voy a contarte un buen chiste. ¿Alguna vez has oído el del convertible que entró a un autolavado? No, no lo he escuchado. Y además, ¿por qué un convertible se atrevería a entrar a un autolavado? Si me preguntas, es muy mala idea. Muy tonta. ¿Y no lo hubieran detenido antes de entrar al autolavado? ¡Trabajadores irresponsables! ¡Eso es lo que está mal con este país! Me refería a que se... estrelló en el autolavado. ¿Entiendes? En el autolavado... ¡Bam! Muy bien. ¿Cómo le dicen a una patrulla blanco con negro? Muchas patrullas son azules con blanco, Fiona. Es un hecho. Excepto por las que son rojo y blanco, y marrón y blanco, y blanco y blanco. Entonces, llamaría a un blanco con negro diferente. Ni siquiera me dejó darle la respuesta. ¿Puedes creer eso? Odio decirte lo dije, pero ese auto no va a reírse nunca. Tal vez los chistes no son lo suyo. Tengo una idea. ¡Sígueme! Realmente espero que esto funcione. Tiene que funcionar. El pastelazo en la cara jamás falla. ¿Por qué tanto cuchicheo? Oh, solo una parada para recoger unos pasteles de crema. Tres pasteles de crema para llevar. Esperamos que funcione verdaderamente. Tres pasteles de crema para llevar. ¿En serio, Rocky? ¿Nada de esto te pareció algo gracioso? No. Y tendré que darte un citatorio, Benny. Hay crema en la acera. ¿Crema? ¿La crema no es un crimen? Claro que sí. Una violación al decreto 101.9 que explícitamente dice... No se permiten productos lácteos en la superficie de la acera. Aprendan los decretos, amigos. Este seguramente será un día de crema amarga. Lo siento, Benny. Que esto sea una lección para todos. ¿Qué silencio? Sí. Tal vez llueva. Sí. Parece. Bueno, es hora de ir por mis amortiguadores. Ya deben estar listos. Al menos eso espero. Me gustaría volver a casa y tal vez divertirme un poco. ¿Divertirse? Rocky ni siquiera debe saber qué es eso. Hicimos nuestro mejor esfuerzo durante todo el día intentándolo hacer reír. Y no pudimos. No tiene caso. Este es el peor día de todos. Ay. Oye, ¿te conté el chiste del caramelo maloliente? No por el momento, Poli. Estoy muy deprimida para reír. Cierto. Este tipo realmente nos deprimió. Ya casi terminamos, Rocky. Te devolveré a las calles en poco tiempo. Tómate el tiempo que necesites, Tommy. Honestamente, no estaba teniendo un día tan grandioso. Bueno, ahora que reemplacé tus amortiguadores, deberías estar mejor que nunca. ¿Qué tal el patrullaje con Poli y Fiona? No preguntes. Parece que se vuelven más gruñones con el tiempo. Lamento escuchar eso. Bueno, estos son los viejos. ¿Los quieres o puedo reciclarlos? Ah, si quieres. Bueno, no. Espera un segundo. Creo que me los llevo. ¿Servicios de emergencia? ¿Sí? Vaya, caracoles. Cambio y fuera. Escuchen. Una gran caja está bloqueando la calle entre el autocinema y la casa del alcalde. Qué raro. Me pregunto qué podrá hacer. Andando porque ya es... ¡Hora de la acción! Rápido, Poli y Fiona. ¡Por aquí! ¿Qué pasa, Calamidades? Solo es una caja. Hizo un ruido. Un ruido raro. ¡Qué tontería, Calamidades! Las cajas no hacen ruidos. Muy bien. Veamos qué tenemos aquí. Me asusté tanto que casi se me sale el aceite. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quítate! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso no estuvo nada bien! Sí, pudimos lastimarnos. ¿Con una caja? Pues con la caja o la tapa nos pudieron... con los amortiguadores. Muy bien, no fue tan peligroso, pero realmente me asusté. ¡De verdad que sí! ¡Fue una broma hilarante! ¿Una broma hilarante? Por favor, Rocky. Ay, lo siento mucho a Poli y Fiona, pero tenía que hacer algo. Tenía que hacerlo. ¿De qué estás hablando? Ustedes se volvían cada vez más miserables con el paso del tiempo. Las caras que ponían me estaban desesperando. Solo lo hice para que ustedes sonrieran amargados. ¿Dijiste amargados? ¿Nosotros? Creo que hoy sí perdimos nuestro sentido del humor. Sí, en verdad que sí. Tratábamos de hacer reír a Rocky. Eso es lo que intentaban hacer. Y el que en verdad nos enseñó a ver el lado gracioso, fuiste tú. ¡Qué loco! De hecho, es muy gracioso. Es gracioso, debo admitirlo. ¡Atención todos! Este es el reporte más reciente del premio al ciudadano más servicial del año. El cual yo inventé. Con una idea que tuve. Toda mía. Muchas gracias. ¡Sí! La primera ronda de la competencia estuvo muy bien. Con solo algunos incidentes. ¡Auxilio! Atorado, ¿eh? Una buena acción a la orden. Oh, vaya. Quitar hojas siempre es una idea servicial. El alcalde apreciará una nueva capa de pintura. Y el amarillo es un color muy agradable. Ay, me siento muy amigable. A pesar de los incidentes, las buenas acciones fueron geniales. Realmente. Sin embargo, la competencia ahora se redujo a dos finalistas. ¡Polly y Fiona! ¡Eso, chicos! Sobre todo por su increíble rescate de ayer. ¡Auxilio! Tranquilo, Robby. Te bajaremos. ¡Ay, no! Mi escalera es muy corta. ¡Aguanta, Fiona! ¡Yo te ayudaré! ¡Qué afortunado! Gracias, chicos. Ay, no fue nada. ¿Nada? Oye, a ver si te gusta estar colgado de un tejado. Aquí está el meollo. Aunque Polly y Fiona trabajan bastante bien como equipo, solo puede haber un ganador. ¿No podemos compartir el premio? Gran idea. No. Tendrán que competir por separado. O si no, ¿cómo sabré cuál de ustedes es el más servicial? De acuerdo. Si usted lo dice, señor alcalde, nosotros vamos a esforzarnos. Buena suerte, Polly. Igualmente, Fiona. Y que el mejor vehículo gane. ¡Cállate! ¿Ya es hora de la acción, Alice? Por décima vez, no, Polly. Está muy tranquilo allá afuera. ¿Y cómo voy a hacer una buena acción si nadie necesita de mí? Tal vez deberías salir a buscar en vez de arruinar el pavimento con tus neumáticos. De acuerdo. Lo siento. Ya me voy. Lo siento de nuevo. ¡Alto! En nombre de la ley. Muy bien, Cara. Ya puedes pasar. Gracias, Polly. Las buenas acciones son mi especialidad. ¡Guau! Polly ya está acumulando puntos. Será mejor que me apresure a buscar a alguien a quien ayudar. Y rápido. Esto es genial. Ahora voy a seguir buscando a quien ayudar, porque toda pequeña acción cuenta. Antes de saberlo, tendré esta competencia bien amarrada. ¿Eh? Todo listo. De nada, amiguito. Nos vemos. Creo que debo esmerarme antes de que Fiona tome la delantera. No encuentro a nadie que necesite de mi ayuda. ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! Muy bien, gatito. Ahora puedes cruzar a salvo. Dije que ya puedes cruzar. ¡Cruza ya la calle, gato! Me alegra ayudarte. Ya pueden avanzar. Gracias por esperar. Bueno, eso salió mal. Apuesto que Fiona tiene mejor suerte que yo. ¡Calamidades! ¡Vengo a rescatarte! Gracias, Fiona. Pero prefiero quedarme a comer manzanas. No, calamidades. Necesitas un rescate. ¿Por qué? Porque... Porque... Porque podrías atorarte allá arriba y jamás bajar. ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Auxilio! ¡Estoy atorado! ¡Ay, chispas, chispas! ¡Chispas, chispas, chispas, chispas! ¡Y más chispas! ¡Ay! Gracias, Fiona. ¡Uh! ¡Qué bueno que ya no estoy atorado! Tranquilo. Tómalo con calma, calamidades. Por supuesto. Solo subiré a este árbol a comer más manzanas. Travi-dabi-doo. Travi-dabi-di. Travi-dabi-dabi-dabi-doo. Eh, sí. De acuerdo. Ten cuidado, entonces. En el árbol. Esa fue una idea muy tonta. ¡Ay, cáspita! Estoy segura que Fiona va mejor que yo. ¡Necesito esforzarme más! Mucha tierra, Tracy. Deberás tirar la mitad. ¿Por qué? Para descansar. ¿Descansar? ¿Cómo puedo hacerlo cuando tengo que hacer dos viajes al río? Solo soy servicial. ¿No? ¡Hog Dogs! ¡Lleve sus Hog Dogs! El fuego es peligroso, Herbie. Pero así es como cocino mi comida, Fiona. Y eso no fue nada servicial. Acelera. Vas muy lento. Y tú, desacelera. Usa tu direccional, ¿oíste? Ya, dejen de tocar la bocina. Fiona, dime qué estás haciendo. Solo mantengo la calle limpia. Pero era mi montón de tierra. Quiero decir lodo. ¡Uy! Ven, mariposita. No te haré daño. Seamos amigas, ¿de acuerdo? ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Necesito a alguien! ¡Ayuda! ¡Aguanta, Kara! Llevaré a la estación de rescate. ¿Qué es lo que está retrasando tanto a Poli y a Fiona? ¿Servicios de emergencia? ¿Sí? ¿Qué? ¡Kara se cayó al río! Enviaré ayuda de inmediato. Cambio y fuera. ¡Es hora de la acción! ¡Ay, cielos! Esto no pinta bien. ¿Qué pasa, Alice? ¡Fiona y Poli no están! ¡Y Kara se cayó al río! ¡Ay, no! ¿Y cómo ayudamos? ¡Calamidades es una gran idea! ¡Corran al río rápido! ¡Es hora de la acción! ¡Ja, ja, ja! ¡Jijí! De algún modo no suena nada bien cuando él lo dice. ¡Tranquila, Kara! ¡Ya llegamos! ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Calamidades, ¿cómo ayuda eso? Le hago compañía para que no se sienta sola. Entiendo. Un poco más a la izquierda, Tommy. Un poco más. ¿Abajo? ¡Casi! ¡Listo! Kara, estás temblando, cariño. Ven, te llevaré a casa. ¡Ciudadanos, es hora de anunciar al ganador del premio al ciudadano más servicial! Un momento, alcalde. ¿Nos permite? ¡Oh! Por supuesto. Fiona y yo lo hablamos. Y nos dimos cuenta que no fuimos muy serviciales ayer. De hecho, creo que empeoramos más las cosas. Para muchas personas. Y nos obsesionamos tanto por ganar, que no estuvimos cuando Kara nos necesitó. Y es por esa razón que Polly y yo decidimos retirarnos de la competencia. ¡Oh! ¡Miren! ¿Quién fue el más servicial este año? Todo el mundo lo fue. Estoy totalmente de acuerdo. Verán, cualquiera puede ser un héroe. No solo los camiones de bomberos y patrullas. Todos son serviciales a su manera. Pero cuando trabajan juntos, ahí es cuando son más serviciales. Así que mejor voy a darles a todos el premio a la ciudad más servicial. ¡Bien! Y un premio al alcalde más brillante, o sea, yo, por pensar todo esto. Con una fiesta de premiación en mi mansión esta noche. Por supuesto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! 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 ¡Sí!